Amigos, buenas noches y bienvenidos. Anoche, mientras se desarrollaba el diálogo presidencial, el mandatario Rafael Correa realizó una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter. Así hubo un debate paralelo, diríamos. Teresa, hola. ¿Qué tal, Alfonso? Amigos, buenas noches. El presidente Correa criticó la participación de los candidatos y alabó al candidato del oficialismo, Lenín Moreno. Juan Carlos Aisprua nos tiene lo que respondieron algunos presidenciables a los comentarios del primer mandatario. Luego de que cada uno de los candidatos intervenía en el diálogo presidencial desarrollado la noche del domingo, el presidente Rafael Correa lanzó críticas a través de su cuenta de Twitter. Al menos 20 publicaciones realizó el primer mandatario sobre los aspirantes a la presidencia durante el debate. El candidato de Fuerza Ecuador, Dalo Bucarán, fue uno de los mencionados por Rafael Correa. Dalito, en su vanidad, cree que solo tuiteó sobre él. Me acaba de invitar a debatir. Deleu a Cegismundo, aunque temo que sería demasiado. Se trata de una de las mascotas del presidente. Al finalizar el evento, Bucarán Puley le contestó a Correa. Seguramente, seguramente, la mascota del presidente tiene mucha más nobleza y honestidad que él. Sin lugar a duda. Otro de los criticados fue el representante de acuerdo por el cambio, Paco Moncayo. Esto fue lo que publicó Correa. El carisma de Moncayo se le quedó en la casa y no se ha dado cuenta. A lo que el candidato respondió. Bueno, es que el carisma del presidente confunde, seguramente, con el carisma de un estadista. El carisma de un estadista no es el mismo que el de un demagogo, de un populista. Y los cuestionamientos seguían. En otro tuit, Correa insistió nuevamente en el carisma de Paco Moncayo, pero también se refirió al candidato de Creo, Guillermo Lazo, señalando, Lazo compite en carisma con Moncayo. Al menos el segundo es héroe del cenepa. El otro es héroe del feriado bancario. Minutos después del diálogo, Lazo se acercó a la prensa y dijo, No está en posiciones de acusar a nadie. El presidente de la República, el presidente saliente, está en la obligación de darle explicaciones a los ecuatorianos sobre los presuntos actos de corrupción. El presidente Correa también aprovechó el espacio en Twitter para hacerle barra al candidato del oficialismo, Lenín Moreno. ¡Qué vergüenza de conversatorio! Proponen cosas que ya existen como sistema de acreditación de universidades. ¡Qué nivel! ¡Vamos, Lenín! Una vez finalizado el diálogo, Moreno no se acercó a la prensa, sino que fue directamente a la tarima en los exteriores de Diario El Comercio. Ahí culminó su jornada, cantando. Y esta tarde empezó a ser distribuido el material electoral que se empleará en los comicios del 19 de febrero. Son 64 millones de papeletas que deberán llegar a todos los recintos electorales de las 24 provincias. De acuerdo al cronograma, los primeros kits fueron enviados a Zamora Chinchipe, Morona, Santiago y a Pastaza, en el oriente ecuatoriano, por ser las provincias con recintos más lejanos. Más de 1.700 miembros de las Fuerzas Armadas custodian y trasladan el material para los comicios. Según lo establecido, el Consejo Electoral, el próximo 16 de febrero, será la votación de las personas privadas de la libertad, mientras que a día seguido ejercerán el voto en casa las personas con discapacidad extrema. Seguimos con temas económicos. La inflación sigue a la baja en Ecuador. En enero registró el 0.09% y según varios analistas, es parte de la contracción de la economía. Mientras tanto, el costo de la canasta básica se ubicó en 701 dólares. Paul Romero, con las cifras. La información fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. En el primer mes de 2017, la inflación fue menor con relación al año anterior. En enero de 2016, se ubicó en 0.31% y en enero de 2017, bajó a 0.09%. El doctor Santiago García, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Central, considera que la inflación está bajo control por la dolarización. Cuando uno ve y trata de identificar los principales beneficios de la dolarización, precisamente está aquí el haber, ¿no es cierto?, permitido un nivel de precios súper bajo, bastante bajo a lo que Ecuador era en los años 80 y 90. Sin embargo, para el vicepresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán, esta cifra no representa una economía estable. El mercado está caído, no hay demanda, nadie está comprando, hay nerviosismo en el sistema, ¿no? Es obvio, por la transición que estamos viviendo. No se sabe qué va a pasar el 19 de febrero. Mientras tanto, según el INE, el costo de la canasta básica familiar sigue en aumento. En enero de 2016, fue de 675 dólares, y en enero de este año, subió a 701 dólares. Es decir, casi el doble del salario básico unificado, que es de 375 dólares. El INE considera que el promedio de ingreso familiar mensual de los ecuatorianos es de 700 dólares, estadística que el BAN no comparte. A veces solamente un sueldo básico sostiene a una familia de 3 o 4 personas. García añade que en el Ecuador, la mayoría no tiene ingresos fijos. Y el trabajo inadecuado, 4 millones 460 mil personas. Entonces, la mayoría de los ecuatorianos que pueden trabajar están en el sector inadecuado. ¿Qué significa? Subempleo. Esto con relación a la población económicamente activa. El ISFA no tiene dinero para cumplir con los préstamos de los afiliados. Afiliados y pensionistas del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, reclamaron en los exteriores de la sucursal de Guayaquil, al conocer la suspensión de los trámites para préstamos que estaban anunciados y iban a ser concedidos desde el 6 de febrero. Autoridades de la entidad informaron que las solicitudes fueron suspendidas por no contar con los recursos económicos para ejecutar los créditos. Son pensionistas y familiares de afiliados del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, quienes acudieron este lunes a las oficinas en Guayaquil para realizar trámites que les permita acceder a préstamos. Meses atrás, les habían informado que este 6 de febrero iniciaría el proceso para receptar las solicitudes. Sin embargo, se encontraron con las puertas cerradas. En medio del malestar, un oficial dialogó con ellos y les explicó el motivo de la suspensión de los trámites. No estamos conformes con la explicación que él nos da de que por la parte de arriba, por parte del gobierno, no ha depositado el dinero. Y eso no le creemos. Estaba actualizado para venir a hacer un préstamo. Vine a las 4 de la mañana y me ve aquí y sale con el cuento que no van a hacer préstamo. El coronel de la Fuerza Aérea a cargo de las oficinas del ISFA en Guayaquil aseguró que se informará de una nueva fecha para los trámites. Sin embargo, no quiso dar declaraciones a la prensa. No estamos autorizados. Enviamos un comunicado al Ministerio de Defensa para conocer la suspensión de las solicitudes, pero no obtuvimos respuesta. Sin embargo, en la cuenta de Twitter del ISFA se publicó un anuncio. Estimado afiliado, el ISFA le informará nueva fecha de apertura de créditos. Nos encontramos gestionando los recursos económicos para otorgar los mismos. Por su parte, los pensionistas y afiliados esperan que las transferencias de fondos se realicen en el menor tiempo posible.